¡Suscríbete al canal! Al capítulo, o sea, al capítulo, ya no sé ni lo que digo Al canal de Víctor Vendetta 91 Se me está anotando que llevo 4 capítulos seguidos grabados Más uno de Final Fantasy, que lo subiré más adelante Creo que no lo habréis visto para cuando suba a este capítulo 4 Y bueno, seguimos, como he dicho, en el capítulo 4 de Light Crusader Este juego de la Sega Mega Drive Seguimos aquí en nuestra guarida friki Guarida de los años 90 Bastante, bastante... Nostalgia a mí me entra cuando veo este tipo de habitación aquí Con mi biblioteca de jugos de la Sega Mega Drive Deciros que, aunque lo estoy jugando en Steam Yo tenía Sega Mega Drive cuando era pequeñito Y jugué a todos estos juegos en físico Sobre todo a Light Crusader Que nunca lo tuve comprado Pero me lo alquilaba cada 2x3 en el videoclub de mi pueblo De hecho yo creo que el dueño del videoclub está cansado de que fuera todos los fines de semana Alquilarle siempre el mismo juego Pero bueno, ahora lo tengo en Steam Porque esta sala que veis aquí está dentro de Steam y demás Y sin más, para no alargarme mucho, voy a continuar Como he dicho, los estoy grabando todos de golpe Y bueno, en el último capítulo Encontramos una habitación secreta con un gato que no vendía cosas Encontramos un colgante y derrotamos al primer boss Y aunque conseguí grabar Tengo bastante tiempo hoy para grabar un poquillo capítulos Así que vamos a continuar en este cuarto capítulo Grabado de golpe Pero vosotros lo veréis en varios días, supongo Y vamos a seguir con esta serie de capítulos de 10-15 minutillos De este juegazo de la Sega Mega Drive Uno de los mejores RPGs que he jugado yo en mi puta vida Y bueno, aquí tenemos otro puzzle de plataformas Vamos a coger primero el cofre Maximum Life Bueno, después del combate contra boss Nos han curado la vea a tope, no está mal Y aquí tenemos otro cofrecillo Vamos a ver, vale El puzzle se basa en saltar las plataformas para llegar a ese cofre Como estaréis viendo en todos los capítulos que estoy subiendo De momento, porque estamos en el inicio del juego Al inicio del juego los puzzles no son muy complicados Pero vais a ir viendo como se van a ir poniendo más y más complicados cada vez Y bueno, aquí la única dificultad es hacer los saltos correctamente Ya os expliqué el truquillo para estos juegos de plataformas de antaño Que es simplemente fijaros en la sombra para ver dónde vais a caer Y hemos obtenido la llave número 2 Esto nos permitirá seguir avanzando No sé exactamente en qué puerta, pero lo vamos a descubrir Pero bueno, seguimos avanzando Vale, aquí una trampa de fuego Tenemos otro cofre Parece que tenemos que ajustar el timing para no comernos el fuego Hemos ganado una poción roja Eso creo que nos cura vida Vale, no tiene mucha más complicación esta zona Vamos a seguir avanzando Y hemos vuelto Esto me suena Vale, hemos vuelto hacia atrás Esta puerta antes estaba cerrada con rejas Parece que como hemos ido por el camino largo La hemos abierto desde atrás Y juraría que la llave número 2 abre esta puerta En efecto, abre esta puerta Así que vamos a ver qué misterios contiene Esto me suena un montón Creo que... Este puzzle ya... Vale, de hecho la he cagado Creo que hemos vuelto a abrir la puerta de la llave número 1 Porque esto me suena un montón de haberlo hecho ya De hecho... Vale, a ver si puedo moverlo Ahí está Esto me suena un montón... Oh, mierda Esto yo ya lo he hecho en otro capítulo Así que creo que he abierto, como he dicho La puerta número 1 en vez de la puerta número 2 Sí, sí, de hecho esto ya lo hice Parece que aquí nos dan magia conforme la vayamos gastando La magia gratis siempre viene bien Y aquí tengo a mi gato ya maullando Ya le conoceréis los que me sigáis del canal Así que bueno, le haré caso después de acabar con esto Aquí la puerta vuelve a estar... Ah, no, pero ahora se abre Muy bien, muy bien Vale, tengo al gato aquí muestrando Oh, gato Te hago caso luego Vamos a matar estos slimes Para que nos tiren ítems de curación Que gastamos muchos en el combate contra el boss del... Del capítulo anterior Ahí nos tiran un... Un filetazo que nos viene siempre de puta madre Nos han tirado un stick Que creo que es... ¿Cómo se diría? ¿Un entrecoto o algo así? No, un cacho de filetazo de la hostia Y nos han tirado bastante síntesis de curación Esta puerta creo que ya la abrimos anteriormente No, vale, esta sí que es la puerta de la llave número 2 Vale, y parece que hay un viento que nos impide avanzar por el agua Así que vamos a tener que ir avanzando por estas plataformas Parece que me sé el juego de memoria Pero en realidad lo estoy sacando todo por deducción Porque ni me acuerdo Hostia, vale Parece que había un mago y unos esqueletos Juraría que si matamos al mago Caerían todos los esqueletos Esto... Creo recordarlo Aparte... Moriríamos si nos enfrentamos a todos aquí a la vez Yo creo que va a haber que matar al mago Vamos a... A taparnos con estas columnas Y vamos a intentar pegarle al mago Y que no nos peguen los esqueletos Porque si no estamos jodidos Como ya comenté en otros capítulos Los combates aquí son más difíciles de lo que parecen Porque hacer el hit and run Y con el rango tan corto de la espada y demás Y con los controles de... De la old school De la vieja escuela Es mucho más complicado de lo que parece Controlar esto de forma eficiente Vamos a hacer hit and run Como llevo haciendo todos los capítulos Vale, y estaba en lo cierto Una vez matamos al mago este A la especie de nigromante Caen todos los esqueletos Lo hemos hecho sin recibir daño Creo así que lo hemos hecho de puta madre Vale, vamos a continuar Y... Voy a comprobarlo Pero juraría que ese rayo nos hace daño Sí, nos hace daño Vale, lo único que tenemos que hacer Y esto no cambia O sea, lo único que tenemos que hacer Es esquivar este rayo para continuar Vale, un enemigo... Sacará un tentáculo Ahí está No hemos recibido daño parece Ahora sí Bueno, podemos pasar de él Pero me lo voy a cargar Estamos recibiendo muchísimo daño Pero bueno No nos tira loot Bueno, yo me voy a curar por si acaso Vamos a coger un pan de estos A ver cuánto nos cura Nos cura 30 puntos No está mal Vamos casi a full Vamos a continuar A ver qué secretos tiene esto Vale, tenemos una puerta Y un barril El barril que se puede mover y tal Eh... Pero cómo abro una puerta con un barril Vale, un contador Esos que va a explotar, fijo Vale, de esto no me acordaba mucho Pero es un barril que explota Y es lo único que hay Así que yo diría que... Yo diría que si explotamos el barril La puerta se abrirá, supongo Bueno, ha respawned al bicho Vamos a intentar hacer esto Porque no hay otra O sea, no... No se me ocurre otra explicación A no ser que haya pasado Una palanca por alto O algo así O que esa puerta se abra con una llave O algo así Vamos a ver si esto funciona Vale, sí El barril explota Abre la puerta de puta madre Vale, una estatua Que mira hacia allí No parece que se pueda interactuar con ella Estos juegos antiguos siempre tienen muchísimos secretos Espero no estar dejándome alguno Pero bueno Como apunto hacia allí Y será a priori yo creo El lugar al que tenemos que ir Voy a ir primero a la izquierda Para no dejarme nada Vale, y tenemos otra aldeana Vale, sí La pegamos La libramos de esos slimes Y nos dice Gracias ¿Qué estoy haciendo en un lugar como este? Vale, no hice nada más Y la puerta no se abre Voy a volver a ver si... Vale, la aldeana se ha ido Ya hemos liberado otra aldeana más En el capítulo 2 O en el capítulo 3 Liberamos un aldeano Que estaba ahí Atado y demás Ya hemos liberado una aldeana Así que estamos cumpliendo con nuestra misión Como sabréis del capítulo 1 El rey nos dijo que buscáramos pistas Para ver dónde habían ido Todos los aldeanos Que habían desaparecido de la ciudad Ya hemos encontrado dos de ellos Así que vamos a continuar Con nuestra historia Vamos a ver que no lo he hecho Cogí en el capítulo 2 O en el capítulo 3 Un montón de magias Y yo os dije que se podían combinar Para crear nuevas magias De hecho solo hemos visto en esta serie La magia de fuego Y tenemos aquí A ver Magia de Esta es viento Tenemos tierra Oh y las acabo de combinar Y viento y tierra Crean rayo Interesante Tenemos aquí tierra Earthquake Bueno terremoto Que yo lo llamo tierra Y esto es Heal O sea Heal o como se pronuncie Curación O sea que nos podemos curar con magias Y vamos a ver Hemos visto que Aire y tierra forman rayo A ver por ejemplo Fuego y tierra Meteorito Interesante A ver por ejemplo Aire y agua Crean hielo Que esto creo que lo dije De esto me acordaba A ver por ejemplo Si se combinan fuego y agua Vale Parece que se cancelan Porque Ah no Vale Si esto es Heal Que es curación O sea que nos cura Nos recupera vida Si combinamos fuego y agua Nos sale cure Que no se si curara efectos Estados alterados O algo así O simplemente es una curación Mucho más grande Vamos a ver que más Podemos combinar Guardian Esto supongo que Nos Parará un golpe O algo así Puede ser Si combinamos Curación Y tierra Que más nos queda por hacer Por ejemplo Esto ya lo hemos combinado Hielo Vale Nos queda por ejemplo Fuego y aire Viento de fuego O sea Será un fuego potenciado Interesante Vamos a combinar ahora Por ejemplo Esto era rayo Vale Y esto y esto Guardian Y esto y esto Meteorito Creo que no nos queda Nada más por combinar Hielo Vale Hostia Se me ha pirado Vale Creo que ya hemos hecho Todas las combinaciones posibles Vamos a seguir mirando Por si acaso Thunder Y Ice Aquí Firewind Ok Meteorito Sí Ya hemos hecho Todas las combinaciones posibles Así que bueno Vamos a ir Con meteorito Equipado Decid que Según recuerdo Aunque no lo tengo muy claro Si usamos una magia combinada Gasta de ambas magias a la vez O sea que se nos gastará la magia Mucho antes De hecho no voy a llevar meteorito Voy a llevar tierra Por ejemplo Para que vayamos viendo Poquito a poco Capítulo a capítulo Las magias que vamos teniendo Ya que solo os he enseñado fuego Pues bueno Vamos a ir mirando Aquí tenemos Vale Un barril de estos Que explotan Una piedra Y una plataforma De las que bajan Como veis Los puldes se van Complicando un poco más Aunque estos Siguen siendo fáciles Porque ya me he hecho Una idea De lo que hay que hacer Entonces Cuando bajamos Cuando tengamos este Interruptor Esa plataforma sube Yo juraría Que lo que hay que hacer es Y digo yo Que para abrir esta puerta Hay que utilizar el barril Entonces yo creo Que lo que hay que hacer es Mover el barril aquí Dejar caer la piedra Entonces El barril sube Y ahora Empujamos el barril Hacia la plataforma Más subida Que esto va a costar Por los controles A ver Vale La movemos aquí Y ahora la tenemos Que empujar hacia afuera Y la podemos dejar En la puerta Como veis Los puldes se van Complicando Pero tampoco son Gran cosa Por ahora Luego Creo recordar De mi infancia Que Que esto se ponía Que era mucho más complicado Los puldes Pero bueno Este ha sido sencillito Solo ha habido Que empezar un poco De hecho Yo cuando era pequeñito Me decían que era Muy inteligente Y tal Y no hacía Nada especial Y tampoco Me la voy a dar De que nacía así O algo Yo creo que Si era inteligente Era porque jugaba Este tipo de juegos Con muchos puldes Y demás Desde que Tuve uso de razón Y Una de la De los beneficios De los videojuegos En general Es que Eso Mejora nuestra memoria Nuestra capacidad Intelectual Nuestra No se como expresarlo Pero que nos hacen Topudo listos Ahí Lo voy a hablar Con mi Con mi puta jerga Barribajera Y yo que sé O sea Si tenéis un hijo Metedle a jugar A juegos retro Que se va a volver Jodidamente inteligente Y va a sacar 10 Bueno aquí Plataformas Vemos ahí Ostias Vemos un interruptor Arriba Supongo que eso Abrirá alguna Alguna puerta Creo que la que Nos hemos dejado Con Con la señorita Que estaba atrapada A dos Open somewhere O sea Una puerta se abre En algún sitio No nos deja avanzar Por aquí Así que seguramente Sea esa puerta La que sea abierta Vamos a ir a investigar Y bueno Voy a mirar Cuanto llevamos Porque Estos capítulos Ya sabéis que son De 10 minutos Más o menos Llevamos unos 15 Este va a ser Un poquito más largo Pero bueno Hemos hecho solo Unos cuantos puzles Y Hemos avanzado Unas cuantas zonas Así que Voy a hacerlo Un poquito más largo Vale Aquí hay viento Y unos slimes Que los arrastran No podemos avanzar De ninguna forma No se que se Vale Se ha parado el viento Y ahora vuelve el viento Vale Parece que lo que tenemos que hacer Para avanzar por aquí Es Esperar a que pare el viento Y ir Haciendo Tapándonos con las columnas Para que no nos arrastre Hacia el fondo Ahí ya veo La primera puerta Voy a pasar por ella Aunque no se si hay algo Al fondo Vale Hay otra puerta Voy a ir primero A la de la izquierda Por si contiene Algún secretillo Que no nos queremos dejar Y luego idea Por la que a priori Es el camino principal Que es la del fondo Oh Aquí Hay un punto de grabar Que me viene bastante bien Porque así puedo dejar El capítulo por aquí Gente Un punto para grabar Que nos viene de puta madre Así que nada Chavales Como siempre Apoyad el vídeo La serie si os gusta Y demás Dejad un like O cualquier comentario Para mejorar Cualquier comentario Con cualquier sugerencia Y demás Con cualquier otro juego Que queréis que suba De la Sega Madrid De la Super Nintendo De la NES De la Nintendo 64 De la Play 1 Cualquier serie Que queréis que continúe Cualquier cosilla Ya sabéis que me motivan Un montón vuestros comentarios Que son la fuerza Que me ayuda a seguir No lo digo por decir Los que me conocéis del canal Ya sabéis que Por ejemplo Yo que sé Siempre lo digo En todos los capítulos Pero en todos los capítulos No En todas las series que hago Pero Cada vez que Máximo 12 Por ejemplo En la serie Final 7 Me pone un comentario De tío Siga así No sé qué Yo lo leo Y me pongo a grabar Instantáneamente Porque es que Me motiva a seguir Así que nada chavales Espero que os esté gustando La serie de este juegazo De la Sega Magadrive Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós